hola qué pasa chavales pues si os traigo un nuevo episodio de fahrenheit como veis continuamos con la serie no tenía pensado hacerlo tan pronto pero dados los comentarios en el último vídeo que me dijisteis en vamos que básicamente queríais más por lo que hay no pues lo entendí y dije bueno pues vamos a grabar más fahrenheit y subir hoy un episodio doble en vez de vamos subir dos episodios fahrenheit y otro juego en algún momento también si me apetece o veo que la historia es muy interesante pues haré un doble episodio es decir uno de fahrenheit y luego otro más de fahrenheit en el mismo día creo que bueno es algo divertido y en algún momento creo que tendréis muchas ganas de que continúe la historia os aseguro que que esto no ha hecho más que empezar y es una pasada ui va vamos ya veis que ahora es empieza a ser cada vez más importante como veis es es todas las acciones del juego normalmente van con el rollo de simón dice ahora descubre otra cosa no este este capítulo simplemente bueno es para para que digamos que te vayas haciendo también a esto no al rollo de jugar como el simón dice porque el resto del juego digamos que tiene una importancia pero bestial o sea podéis flipar antes de lo que veis en este juego es es increíble con lo cual es constante el uso de este de este modo juego perdonar que me fui un poco del hilo porque como estoy a la vez atendiendo al 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 lo que dicen y atendiendo al juego intentando explicar las cosas pues me lío como os digo como este modo juego lo haces constantemente pues tienes que aprenderlo muy bien para para tener eso en cuenta veis es es este tipo de cosas son importantes aparte de que nos da muchísima muchísimo buen estado mental nos permite pues descubrir cosas que bueno nos llevarán al asesino que os creáis eso no es importante que descubramos quién es el asesino ya lo sé ya lo sé que pensaréis cree que el asesino tenía conocimientos de sé que pensaréis que es una tontería porque en el fondo descubren al protagonista sabéis que el protagonista en esta historia es lucas king pero bueno os aseguro que va a ser importante el que el que realmente lo descubran bueno vamos a ver coincidencia creí que fue por casualidad la verdad que estoy eligiendo las las opciones por por elegir realmente me da igual para mí que es más bien imposible pero bueno que coincida que apuñales una persona le apuñala exactamente donde estén las principales arterias para que no sobreviva como veis no es la primera vez que sucede ya lo habíamos dicho no kirsten kirsten os acordáis del correo que le llegó verdad diciendo firmado como kirsten decía esto ya ha pasado otra vez kirsten ahí lo tenéis chicos bueno visteis que esta era una parte corta no la quise subir en el anterior porque bueno es que el anterior era muy buen episodio y creo que ahora es cuando os comentaba lo de la banda sonora porque bueno bueno ya veréis esto os va a encantar probablemente esto os ponga vamos con incluso más ganas desde seguir jugando este juego es es adios es increíble este juego en serio ya sé que lo digo todos los capítulos sé que digo siempre lo mismo pero la verdad es que para mí es mi juego favorito es un juego que marcó un antes y un después dentro de los mundos de los videojuegos igual que lo que me parece que heavy rain es un grandísimo juego me sigue pareciendo que este este juego es incluso mejor al fin y al cabo bueno es un es un juego que bueno pues no no existían nada hasta el momento parecido bueno voy a poner la música porque va a venir momentos épicos chicos bueno de hecho no voy a poner todavía esperar un momento ahí siempre me vas a lo mismo que es con retroceso vamos a tocar la guitarra chicos sí vamos a tocar la guitarra vamos allá conéctalo ahora la guitarra y nos vamos a poner a tocar chicos vais a ver que es muy divertido esto es dará que me lo paso viva a ver vamos a tocar culias como podéis ver la música de este juego es una pasada ya os digo que la podéis buscar por internet es fácilmente encontrable simplemente buscar fahrenheit bs o fahrenheit host y os saldrá vale es una pasada todas las canciones vais a ver las que toca aquí las que tocan en el juego propiamente dicha o sea la banda sonora original la música de theory of a dead man que ya os hablado de ellos los que se oyen en la en la minicadena la verdad que es toda una pasada y os digo que merece la pena que os la bajéis bueno que os la bajéis o la escuchéis porque honestamente para mí es una de las mejores bandas sonoras que he escuchado nunca como veis esto tiene vidas también va en función de las vidas esto es igual ha molado o no ha molado bueno veis que me sube aquí voy a aprovechar así le subo la chau no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te sientes realizado, estás haciendo algo sin darte cuenta, tú empiezas a tocar una canción, de repente empiezas a improvisar y te das cuenta de que simplemente tienes que seguir una línea, una base, como veis la que estuve cantando hace un segundo. Es siempre la misma base, o sea que no tiene mucha complicación. Y luego pues simplemente es práctica, ¿no? Para mí yo creo que es la mejor música para empezar a aprender a tocar la guitarra, honestamente os lo digo así. Muchas líneas que son todo casi escalas, se aprende mucho, se aprende mucho con el blues. El jazz es un poco más complicado porque es improvisación, pero bueno, ya no sigue tanto muchas veces las reglas musicales. Es un poco más, digamos, free, un poco random, por así decirlo. Pero bueno, también es una buena música para empezar a tocar, aunque ya os digo que el blues probablemente sea la mejor de todas. Si yo es con la que empecé, bueno, con el blues y con el metal, pero bueno, porque a mí me gusta el metal, no por otra cosa. Ya os digo, es muy divertido. Bueno, ahora me voy a subir más. Ah, no, me voy a subir más. Bueno, me da igual, las voy a tocar todas, chicos. Vamos a tocar una bossa nova. Esta es la más difícil, quiero recordar. Vale, vale. Mierda. Vamos. 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 Ya veis, ¿no? Es increíble esta música En serio, me parece genial este juego Es que siempre lo digo, pero Es impresionante Bueno, vamos a salir de aquí Vamos a apagar en ampli Y vamos a lo que os mola Sí, hay un saco de boxeo, chicos Sí, vamos a golpear ese saco de boxeo Y sí, os vais a motivar a tope, joder Vamos allá A ver Vamos a ir un momento a la música Porque aquí sí que la voy a poner a tope, joder A poner la canción con la que me motive No way out, exactamente Ay, perdonad Ahora, ahora vamos allá Vamos allá, chicos, preparaos En chote máximo Vamos allá Vamos Esto, esto, os va a encantar Ya veréis Vamos, ya empezamos con la enchotada Bueno, bueno, bueno Vamos 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 Bueno, bueno, ya veréis Es que es increíble esto Cada vez se va poniendo más interesante Y más interesante Y más interesante Y llega un momento en el que es una locura O sea, estáis ahí ya Con ganas de verlo Vamos Y ahora ya dices Me voy a motivar a tope Me voy a motivar a super tope de power Bueno, bueno, bueno Ya voy a tope Ya, ya Soy super mag Aquí Ah, miércoles He fallado ahí Bueno, bueno Lo voy a hacer No pasa nada Ahí va, ahí va Ya me motive Y ahora diréis ¿Qué va a pasar ahora? Activo super powers ¡Guauza! Algo está cambiando dentro de mí Soy más fuerte y rápido Dios mío ¿Qué me está pasando? Te tiro Lo sé Lo sé Ahora estáis pensando ¿Pero qué cojones? Pues prepararos Porque Como veis Cada vez es más Y más uso de sus Poderes Y Cada vez se vuelve más fuerte Cada vez tiene Mejor Mejores habilidades Esto no está Para nada acabado Chicos Para nada Esto solo Ha hecho Ha empezado Así que Bueno Os podéis ir preparando Para lo que hay Bueno Habrá que mirar aquí No sé ¿Qué es lo que Hay que hacer ahora? Vamos a tumbarnos O qué No, es que no lo sé ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, había que esperar a Tiffany Me parece, ¿no? Ah, bueno Me duermo Pues mira Estupendamente Creo que ahora es cuando venía Tiffany La exnovia esta suya ¿Vais? O sea No se había amado Efectivamente, sí Madre mía Anda que no hacía que no jugaba a esto Madre mía Tranquilos Que no vamos a volver con ella No vamos a volver con ella Estas cosas no pasan El amor Cuando lo dejas No dura para siempre No, el problema está en que Bueno Ya veréis que Hay cosas más interesantes Que esta mujer Ya lo veréis Bueno, ahí está Tiffany Mmm Sí, nena Pásame Pásame Hacia la puerta Vamos allá Hola Tiffany Hola Hola He venido a por mis cosas Vamos allá No molestaste Tranquila No, estaba algo adormilado Pasa Vamos allá Como veis La historia cada vez se complica más Cada vez más giros de trama Cada vez más Interesante Por así decirlo Y no penséis que va a parar Ni muchísimo menos Esto va a ir En crescendo Total y absolutamente Y La verdad que No sé Cuáles son los siguientes capítulos Lo voy a ver ahora Cuando acabe este Y decidiré Si hacer el episodio este De ¿Quieres tomar algo? Si quieres Creo que en la cocina Todavía hay una botella de ginebra Joder Sí, me encantaría Hola, hola Bueno, bueno Aquí a tope Pues me he tomado una medicina Antes de dormir Así que no sé yo Si me hará típico Típico efecto adverso A ver Hay una botella de ginebra ¿Dónde? Vamos a mirar Si está aquí Bueno, creo que ahí no Ahí no Desde luego Tú, ciérrate Ahí no sé qué de pato Vamos a ver Y aquí abajo En la otra vaya Bueno, una bonificación Que me la voy a quedar Muy bien Una bonification Una bonification Una bonification Ahora necesito encontrar Una botella de ginebra A ver si la encontramos A ver ¿Dónde le he expuesto Una botella de ginebra? En teoría Ay, 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 ay Estaba ahí A ver Coño, pero Pero, pero, pero ¿Qué está en el otro lado? ¿Está en el otro lado? ¿Dónde está? Hasta aquí, tú No la veía, macho A ver, échale Échale ahí, hombre Échale un bolnigotazo de ginebra Un ginebra amarillo No sé por qué Pero es ginebra amarillo Es así de guay Ginebra old Supongo que será Pero no te lo tomes tú, ¿eh? Vale, vale, vale Mira, mira Te sale lo de tomarlo Pero no, no, no voy a tomar Porque además me tomé En la medicina Y es típica cosa Que sé que me va A jorobar Así que mira No lo voy a hacer Ay, Dios mío La cámara de este juego Es lo único que Que no me gusta, ¿eh? Me cuesta adaptarme Ahí un montón Échale Cuéntame tus noticias Bueno, eso está bien No tengo ni Vale, ¿y cómo se llamaba esta? Ya ni me acuerdo Tiffany, Tiffany O sea, que se llamaba T-algo ¿Puede ser TJ? Es típica cosa de Una creo que está en el baño Ya de cuando jugó hace mucho tiempo O igual no Igual estaban las dos en la habitación La verdad es que no me acuerdo A ver, vamos a ir por aquí Vale, en el baño no está Vamos a ir a A la habitación Entonces estará en la habitación Y la otra Debe estar en el salón entonces Bueno, voy a ir a la habitación De momento Seguro que hay una ahí Y habrá otra por ahí En el salón seguramente A una debe ser esas De que están ahí al fondo O por aquí A ver, por aquí No, por aquí no A ver, ¿dónde está tú? Puede ser alguna de estas, ¿no? Tío, tío A ver Por aquí Por aquí no A ver, esta Tampoco A ver, a ver Esa, esa Mira TH Tiffany Higgins Heidel Hilda A ver, no sé Pero bueno Esta es una de ellas Así que la voy a llevar para allá A ver Vamos allá Y la otra estará en el salón Seguramente ahí al fondo No sé por qué me da O sea A ver TH La dejamos aquí a sus pies ¡Ah, mírala! Acabo de ver Acabo de ver Acabo de ver Está ahí donde el teléfono Detrás Quita, coño Voy a aprovechar ir corriendo Ya que puedo Es que con Es muy complicado Con estos controles Porque bueno Ya os dije que en el En el PC En el de mesa Es distinto el control Y estoy habituado a ese Y aquí me cuesta un montón correr Pero bueno Ya Desde ahora ya Más o menos Nos apañamos Bueno Y ahora ya puedes hablar con ella Ahí tienes Creo que eso es todo Básicamente Te ha dicho dos cajas Y tienes dos cajas Con las individuales, chicos No creo que necesite mucho más Sincero Tengo bastantes problemas No puedo hablar de ello Pero es bastante grave Si puedo ayudarte en algo, Lucas A ver Subimos ahí un poco la moral Ojalá Pero no Gracias por el ofrecimiento Sentimental Ya sabes que te echo de menos Yo también Oh Besar Claro que besar Oh, qué bonito Lobby's in the air Everywhere I look around Aún no estoy lista, Lucas Necesito más tiempo sola Oh Ahora nos va a hacer La barra Floas A ver Tengo que irme Gracias por todo Ahora la barra Nos va a hacer ahí Un pepinazo Que vamos Nos va a dejar ahí Bajo mínimos Pero bueno Da igual No pasa nada Ya se arreglará Cuando se pueda Bueno Creo que voy a dejarlo aquí No sé cuánto tiempo Yo jugando Bueno, bueno, bueno Mira que leche tú Vaya leche Que nos acaba de pegar la barra tú Madre mía Te mentiría si dijera que no quería Tal vez fuera mejor así Al fin y al cabo No tenía ni idea De lo que iba a ocurrirme En las siguientes 24 horas ¿Qué podía ofrecer Una chica como Tiffany? Al dejar que se fuera La estaba protegiendo Me fui a la cama Solo me quedaba Intentar dormir Y averiguar Qué me traería Al día siguiente Uy, te va a traer Cosas muy interesantes Bueno Vamos a mirar Qué episodio Qué capítulo Nos queda Y Vamos a ver Cuál será El siguiente capítulo Que vamos a jugar Ah Ah, que no se ha acabado No recuerdo exactamente Qué es lo que pasaba ahora Pero vamos Que va a ser una escena De acción De estas típicas Ah, ya recuerdo Ya recuerdo Esto es buenísimo Sí, sí, sí Más enganche Más enganche para vosotros Es lo que quiero Que os enganchéis a este juego Tanto como me enganché yo Es que vais a estar deseando Que siga subiendo vídeos Porque es que es una pasada Ya veréis La banda sonora, eh Esta típica banda sonora épica Ahí Ah, vaya La puerta ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué cojones? Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom, tom La niña ¿Por qué hay una niña aquí? ¿Os preguntaréis? Buena pregunta ¿Qué pensabais? Algo le está siguiendo Y él lo sabe Otra vez esa niña Parece tan real Debo de estar ¡Hala! Bueno, 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 bueno Más abajo, tú Bueno Ya solo quedan Dos capítulos Bueno, dos capítulos Quiero decir Vamos a ver Oye, tres Vale Cementerio No recuerdo Qué leches pasaba aquí Eh, gimnasio Ah, vale Y estas sí sé lo que son Eh, estos los voy a hacer juntos en un capítulo La verdad Porque son bastante normalillos Son divertidos Pero bueno No tienen mucha importancia en la historia Este lo haré en otro episodio Junto con otro capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Si queréis que para estos episodios Haga un doble episodio Que suba dos episodios de Fahrenheit En un día Decidme en los comentarios Y lo trataré de preparar Y nada, chavales Si os ha gustado Ya sabéis Comentar Decid lo que queráis Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós